Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque como sabemos, esta tiene que ver con el piloto monegasco Charles Leclerc, porque Charles Leclerc está sorprendido con su podio en el reciente Gran Premio Países Bajos y, como él dice aquí, nunca lo hubiera pensado. Bueno, como sabemos, el monegasco cruzó la línea de meta en la tercera plaza luego de haber completado una gran remontada y un podio que no lograba precisamente desde Mónaco de este año 2024, pero en realidad su último podio fue precisamente el Gran Premio de Bélgica, donde terminó cuarto, pero finalmente fue tercero a causa de la descalificación de George Russell, el que ganó la competencia anterior y, bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el piloto monegasco Charles Leclerc logró un podio sorprendente en el reciente Gran Premio Países Bajos y, bueno, el monegasco partía desde el sexto puesto luego de una clasificación en la que Scuderia Ferrari se mostró débil en la velocidad, en velocidad de una vuelta y, bueno, en ritmo de competencia, sin embargo, el conjunto italiano se mostró mucho más competitivo, lo que permitió a Charles Leclerc subir hasta el tercer lugar y, bueno, luego de haber superado a Checo Pérez en la salida y colocarse en la quinta posición, el piloto del dorsal número 16 se mantuvo cerca de George Russell, del equipo Mercedes y Oscar Piastri, del equipo McLaren en el primer steam y le ganó la posición a los dos con un undercut y, bueno, el piloto australiano le presionó durante la segunda parte de la competencia, pero Charles Leclerc gestionó la situación a la perfección y no permitió que ni le lanzase el coche, ni le lanzase el monoplaza, manteniendo así el último lugar del podio y, bueno, muy sorprendido. Normalmente no estoy contento con un tercer puesto, pero con la carrera de hoy podemos estar extremadamente contentos con el trabajo que hemos hecho. Ha sido un fin de semana complicado para todo el equipo desde el viernes y luego en carrera hemos conseguido encontrar algo más. Bueno, eso declaró el piloto oficial de Oscar Ferrari nada más bajarse de su coche, de su monoplaza y, bueno, hemos ejecutado una estrategia perfecta y hemos estado por delante de nuestros competidores y los hemos mantenido a raya. Es un fin de semana bueno para el equipo y buena forma empezar la segunda mitad de la temporada. Eso aseguró para añadir y, bueno, pese a que la tercera posición es el resultado que desearía, Charles Leclerc admitió que, dada la dificultad que tuvo el equipo micelar de Maranello durante este reciente fin de semana, no se esperaba estar en el podio en el circuito de Sambor y, bueno, sabía que la salida iba a ser una buena oportunidad y después no sabía que íbamos a tener el ritmo para mantener la raya. Sabía que esa primera vuelta iba a ser una oportunidad de conseguir una o dos posiciones. Fui a por el adelantamiento y nunca hubiera pensado de haber podido llegar al podio después de un fin de semana tan difícil para el equipo. Eso aseguró para concluir el piloto Monegasco y, bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.